Hola a todos gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Nansu y bienvenidos a un nuevo video. Una vez más, como todos los viernes o sábados, estoy acá con ustedes y hoy vengo a traerles un top con 10 actividades extremas. Desde una bajada a toda velocidad por un volcán de Centroamérica hasta caminar por un puente flotante. Estas son algunas de las cosas que van a poder ver hoy, así que quédense conmigo hasta el final del video para poder conocer todas estas cosas que no conocías. En el puesto número 10 tenemos a Storytel Trender, quien nos trae este video de una actividad que todos alguna vez hicimos, andar en bicicleta sobre una cuerda teniendo debajo a un precipicio. Actividad que los más pequeños pueden hacer con una bicicleta con rueditas. Se encuentra en la isla Bojol, en Filipinas, y se trata de una peculiar tirolesa que conecta dos picos de las Chocolates Hills, o en español, colinas de chocolate. La semana pasada, cuando estuve en Filipinas, no pude dejar de visitar esta tirolesa y me di cuenta que desde esa altura se pueden lanzar muchas cosas al vacío. Y mientras la atravesaba, pensaba qué feliz que deben ser los niños filipinos lanzando diversas cosas y escupiendo desde las alturas. Con tanta selva por deforestar, lo que estoy pensando hacer en mi próximo viaje a Filipinas es librarlos de toda esa tortuosa naturaleza sembrando llanuras áridas a mi paso. Realizando el sueño todo filipino de construir una fábrica de portarretratos de madera para poner fotos de la tirolesa. En el puesto número 9 tenemos a Scott Perry, quien nos trae el Volcano Bording. Puede ser que conozcas el Snowboard, que se trata de deslizarse colina abajo en una montaña de nieve, o el Sandboard, que básicamente es en dunas de arena. En este caso se trata de deslizarse desde un volcán tirando lava. Esta aventura se realiza en la ciudad de León, en Nicaragua. El volcán es realmente empinado y como vemos, se alcanzan velocidades increíbles. Eso negro que se ve ahí es el humo que le sale por el orto por la velocidad a la que están bajando. Aunque te dan un traje de protección que está muy lindo y vistoso, pero convengamos que no te van a proteger ni de los moletones ni de los cuadrados que te va a quedar el culo después de un par de descensos. En el puesto número 8 tenemos a Panceta HD, quien nos trae esta asombrosa actividad extrema. ¿Estudiste pensando hacerlo toda tu vida y no te animabas? ¿Tenías miedo a lo que te podía decir tu mamá cuando se lo dijeras? ¿O que tu mejor amigo se asuste pensando que lo querés hacer con él? Si ya te decidiste, juntaste las fuerzas y querés sacar tu mariposo interior, ¿qué mejor que este salto tan importante en tu vida? Mira el precipicio, aprieta fuerte las manos y sacudiendo la cabeza como si nada importara, desplega tus alas a su máximo esplendor y tirate al vacío. Quizás al principio te de mucho miedo, pero te va a dar muchas satisfacciones cuando hayas alcanzado tus metas. Panceta HD nos muestra cómo convertirse en hombre pájaro tirándose desde la cima de una colina gracias a este increíble traje alado. Él había pensado en hacerse un fantástico traje ardilla, pero se dio cuenta que el video no le quedaba tan llamativo y que se lastimaba mucho cuando se arrojaba de la colina. Así que decidió ponerle alas a su traje y vivir este tipo de experiencia. Para mejorarlo está pensando quitarle las alas, agregarle unas simpáticas orejas y hacer un traje de koala para su próximo video. Esperemos que le vaya bien cuando lo pruebe en el gran cañón. En el puesto número 7 tenemos el parque místico Arenal que se encuentra en Costa Rica. Puedes dar paseos a caballo, disfrutar de la naturaleza a través de sus puentes colgantes, caminatas nocturnas por la selva y tomar fotos a las especies que habitan en el parque. Una cosa que no se menciona es que también podés llevarte una hermosa colección de picaduras de mosquitos e insectos clásicos de las zonas tropicales. Aunque si todo esto te parece lindo pero un poco aburrido como a mí, también podés elegir algo más extremo como el Arenal Sorbing, que consiste en tirarte en bajada dentro de una bola gigante de plástico que está llena de agua como lo habíamos visto en otro top. Lo bueno para los más mugrientos es que se pueden llevar un jabón y salir relucientes como si se hubieran lavado en el lavarropas. En el puesto número 6 tenemos a Ciberhumano quien nos trae este columpio del fin del mundo que se encuentra en Ecuador. Es una maquita de mierda colgando a 2600 metros sobre el nivel del mar. Ideal si tu banda está realizando ajustes de cuentas y debes eliminar a todos los miembros de la competencia de modo rápido y sin sospechas. Con este artilugio los haces subir, los hamacas con cariño y los haces caer de frente al precipicio. Sería como la versión moderna de la tabla de los piratas, pero con una linda vista antes de llegar al suelo. Eso si no le explota el corazón en el trayecto. Qué bueno que inventaran esta hamaca para las ejecuciones porque hasta ahora yo estaba usando... digo... perdón, unos amigos... no... perdón, quiero decir, me enteré por televisión que se estaba usando el sub y baja. Pero bueno, si la persona no sufría vértigo, no causaba el efecto deseado. Me contaron, ¿no? En el puesto número 5 tenemos a Travel Channel, quien nos trae este video de una actividad extrema que se realiza en el Gran Cañón de Colorado en Estados Unidos. Se llama terror dactil y consiste en tirarte al vacío sentado en una silla con la que vas a alcanzar una velocidad mayor a 100 km por hora. Si con el anterior top te dio vértigo, con este te vas a sentir como un abuelito de 98 años porque te vas a cagar y mear encima. La cara terror de la gente es épica. Me encanta ver sus caras de miedo y sufrimiento extremo. Yo les tiraría unas serpientes y alacranes para poder disfrutar más del espectáculo. Y al bajar de la atracción los perseguiría con una motosierra en las manos para que sean unas vacaciones inolvidables. En el puesto número 4 tenemos a Mr. Koster, quien nos trae el Smoky Mountain, o en español montaña humeante, llamada así por su habitual aroma aparrillado. Una particular atracción creada por los Sayer Hewitt en la familia de la masacre de Texas. Se mudaron a Tennessee para que no los reconozcan e inauguraron esta hermosa montaña rusa en el año 2013. Se encuentra ubicado en la montaña Payson Forge. Lamentablemente para ellos un grupo de líneas exploradoras los reconocieron y ahora son conocidos como la familia de la masacre de Tennessee. Este peculiar juego, además de ser muy divertido, alcanza grandes velocidades y tiene una bajada de 3.900 pies alrededor de la montaña. La hija menor de la familia se casó con Hannibal Lecter Jr. y administra en el parque, siendo ahora una respetada y querida familia de Tennessee. Ellos lograron activar la economía local gracias a sus famosos tacos scout, de los cuales no se conoce su receta secreta, pero a los visitantes les encanta. Un parque de diversiones hecho sin dudas para disfrutar en familia, que se sabe cuándo entras pero nunca cuándo vas a salir. En el puesto número 3 tenemos a Bright Media, quien nos muestra el parque Wansheng en China. Si te gusta la sensación de adrenalina 100%, al punto de que tu vida no vale una mierda, esta actividad es para vos. Vas a poder cruzar uno de los puentes colgantes más altos e inestables del mundo. Si no te animas a cruzarlo, no te preocupes, ya que esta doble atracción permite disfrutar del espectáculo sentado al otro lado del puente, al aire libre y con el debido distanciamiento social. El show lo puedes apreciar comiendo palomitas de mandril y un buen vaso grande de gaseosa de orín de serpiente virgen. Todo esto mientras ves como muchos de los participantes caen de entre los escalones y mueren. Esta atracción está colgada a más de 500 pies de altura y parece que forma parte de los paseos típicos de las familias chinas los fines de semana. En el puesto número 2 tenemos a AJ Jacket, quien nos trae lo que se conoce como la catapulta más alta del mundo. La verdad que a mí no me parece una catapulta, me da más a una dulce amaquita del infierno, ahí donde se columpia el mismísimo hijo de Lucifer, quien hace poco ganó el premio Nobel de la Paz. Su caída desestresante es de más de 70 metros y un recorrido de 300. Además podés elegir si tirarte sentado o acostado de frente. El año pasado trabajé como la persona que los empuja cuando no se animan. Es un trabajo duro pero gratificante. La mayoría de las personas gritan que no están listos, pero yo los empujaba igual para brindarles mayor seguridad y de paso reírme de sus caras. Un pequeño truco que me enseñó mi abuela materna, quien empujó a mi abuelo debajo de un tren ya que él no se animaba. Como extra, hoy tenemos a Aquaparrot King, quien nos muestra esta agradable experiencia. Para los que nadar con delfines les parece demasiado tranquilo y poco emocionante, pueden viajar a Australia a un parque llamado Crocosaurus, que te ofrece una opción bien extrema en la que podés nadar con un cogodrilo de más de 5 metros. La actividad se llama Jaula de la Muerte y la verdad que el nombre lo tiene bien merecido, sobre todo tentador. En esta actividad podés sumergirte vos y otra persona de acompañante que elijas, tu amigo, tu mamá o la abuela que le encanta nadar con cocodrilos. Estos pesan alrededor de 1500 kilos, así que te recomiendo hacer como yo y venderlos por partes para sacarle más dinero. Unas botitas de 150 euros, una billetera de 25, una cartera de 30 y un escabeche de 10. Hay cosas que el dinero no puede comprar, pero para todo lo demás, no sé, pedíselo a tu vieja o a tu abuela. En el puesto número 1 tenemos a Stark Insider, quien nos lleva a pasear un rato por la cornisa. Esta se encuentra en la ciudad de Toronto, Canadá, sobre la torre Sene, que tiene más de 500 metros y fue la más alta del mundo hasta el 2007. Quizás el caminar por la cornisa no es tan tentador como nadar con cocodrilos, pero no es menos lucrativo, así que acá también te recomiendo que vendas los cuerpos de la gente por partes, luego de que se caigan, ¿no? Un hígado, 3000 dólares, una vesícula en buen estado te la puedo dejar a 600. ¿Y qué te parece si te dejo dos manos al precio de una? Digo, sería mejor negocio y si no viste la película Hostel, todo esto te va a sorprender. No juzgo a la gente que se divierta colgada a esas alturas. Lo que me suena medio pelotudo es llevar los lentes ahí arriba. Es lo mismo que llevar una gorra y que los vientos te lo huelen a la mierda. Igual, muy linda experiencia. Bueno gente, espero que les haya gustado el video. Recuerden llevar pasamontañas si hace mucho frío o si no su víctima podría reconocerlos cuando la persigan bajando por la montaña. No olviden pasarse por el canal de Discord para que podamos interactuar mejor, me pueden encontrar ahí todos los días. Pueden seguirme también por Instagram, comunidad y mis otros canales. Y ahora sí, nada más. Mi nombre es Nansu y nos vemos en la próxima. Adiós.